Amor mío Tu rollo divino No sabe guardar Secretos de amor Ya me ha dicho Y la gloria de tu vida No hace falta decir Que me quieres No me vuelvas loco Con eso me voy a dejar No lo digas No me hagas que llores Te felicitas Cuanta envidia se va a despertar Cuantos ojos nos van a unir La alegría La alegría La alegría Y solo me quiero pasarlas En la intimidad Me ha olvidado Me ha olvidado decir Que me quiero No ha traído a la fuerza Que la libertad No ha traído a la fuerza No ha traído a la fuerza No ha traído a la fuerza Que no digan nunca Que vivió No ha traído a la fuerza No ha traído a la fuerza No ha traído a la fuerza Secretos de amor No ha traído a la fuerza Que se la gloria De tu intimidad No hace falta decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!